qué tal mis amigos de poca m bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Efren Salazar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo vamos a platicar un poquito sobre la diferencia de la roland spdcx la versión pasada la versión pues roja y negra y vamos a platicar también un poquito acerca de la roland spdcx pro la nueva la nueva percusión que pues está ahorita como quien dice ya está está haciendo tendencia está haciendo se está haciendo de moda voy a platicarles lo que tienen que saber antes de comprar cualquiera de estas dos percusiones más que nada compartirles lo poquito que se aclarando un poquito yo no soy ningún trabajador de roland esto yo no soy un experto en las percusiones yo solamente les comparto lo que he aprendido a través de los años de estas máquinas y se los comparto y lo que pues puedan tomar de ahí pues haga todo dar no que pues que aprendan un poquito lo poquito que yo sé si les pues si les sirve de alguna forma pues que lo que utilicen a su modo entonces ya con esto pues les digo que la roland spdcx pro y la roland spdcx versión pasada son un poquito diferentes antes que nada suscríbase a mi canal y suscríbase del like este vídeo y compartan después de este anuncio continuamos bueno lo que tienes que saber básicamente acerca de la roland spdcx la versión color negro la versión pasada es que esta máquina cuenta con 4 gigabytes de memoria me preguntaban que cuál era la diferencia entre la roland entre la color negro y la deluxe roja bueno pues la diferencia es que la color rojo trae este 16 una tarjeta de 16 gigabytes de memoria entonces es la diferencia entre esas dos máquinas pero siempre son pues son similares son iguales nada más que la diferencia es la digamos la expansión de memoria que cada que tiene la versión de color rojo en la roland spdcx ahora la diferencia entre la roland spdcx pro es que esta máquina trae 32 gigabytes trae una tarjeta de 32 gigabytes así es que le caben mucho más mucho más sonidos internos en esta máquina entonces esa es la diferencia en cuestión de memoria entre esas tres máquinas la roland spdcx negra versión pasada son 4 gigabytes la roja versión deluxe son 16 gigabytes y la nueva versión la roland spdcx pro pues esa contiene 32 gigabytes de memoria entonces una gran diferencia entre la roland pues la versión nueva pues de espacio de expansión de la tarjeta para agregar más sonidos ahora me preguntan también acerca de que si se puede mover el tiempo la o la velocidad entre estas máquinas pues la mera verdad no sé bueno en la versión roland spdcx la versión pasada la negra o la roja se puede mover el tiempo a través de un efecto que viene incluido pues en la máquina internamente pero lo que tiende pasar es que pierde un poquito de calidad al subirle de velocidad o bajarle de velocidad y eso es este pues de repente te puede ayudar en una tocada o algo si quieres subir la velocidad o algo pero en realidad pues no no es este no es como uno quisiera no que que no perdiera calidad el sonido porque le pones ese efecto los aumentos de velocidad pero pierde esa calidad que que trae el loop o la secuencia ahora en la roland spdcx pro hay una opción que si lo puede hacer un poquito rápida pero lo único que pasa es que si puedes aumentar la velocidad no pierde calidad el sonido pero así como que sube de pitch el el loop o la secuencia sube un poquito de como diría en español ya está se me olvidé de español pitch que pues digamos pues sube de tono o baja de tono entonces esa es otra diferencia ahora en la roland spdcx versión pasada pues no puedes subir de tono los o subir de pues la tonalidad de los tambores por ejemplo que se hagan más agudos o más graves según el tomo o el sonido que tú quieras pues no hay esa opción de poderlos a subir de tonalidad en la roland spdcx pro si puedes hacer esa opción está una opción ahí donde puedes subir de tono a poner agudo o grave los tomes de hecho pues tú puedes poner programar tus tomes este pues a la tonalidad que tú gustes en la roland spdcx pro esa es la diferencia entre esas dos máquinas ahora otra pregunta que me hacen que si se puede instalar la memoria digamos la de los sonidos ya comprimidos que están listos para instalarse en la roland spdcx pro en el perdón en la roland spdcx cambiarlos a la roland spdcx pro pues lamentablemente pues no son compatibles tienes que formar tus propios kits acá en la roland spdcx pro en cuestión de formato wave pues si puedes instalar en las tres máquinas este individualmente los sonidos ahora la roland spdcx pro te acepta sonidos en 24 bits eso sí los puede cargar la roland spdcx pro la roland spdcx versión pasada la negra o la deluxe solamente puedes instalar sonidos web en 16 bits eso sí te los acepta las otras percusiones esa es una diferencia también entre las dos máquinas para los que les gusta pues este usar los sonidos en 24 bits pues la roland spdcx pro es puede ser una mejor opción ahora la fragilidad en las máquinas es un poquito diferente la roland spdcx pero tiene un siento que está un poquito más frágil en los pads siento que está un poquito más este sensible no porque está un poquito más blandito los los pads al tocar la las las percusión la percusión a diferencia de la roland spdcx versión pasada está un poquito más duro pues este los los pads se siento como que son un poquito más resistentes a traerlo a traerlas de carrilla pues para arriba para abajo en la roland spdcx pro siento que necesitas comprarte un este un que hizo un una cajita pues para guardar este la máquina que no se te maltrate porque siento que está un poquito más sensible a las demás me preguntaban de los tres pads que están al mero arriba usualmente los que tienen la spdcx saben que tienes que pegarle duro duro a los tres pads de mero arriba para que puedan sonar este los los sonidos a diferencia de la roland spdcx pro le puedes pegar pues éste están más sensibles pues digamos de esa manera le puedes pegar a los tres pads de mero arriba y actualmente pues son más sensibles suenan más al instante a diferencia de la de la spdcx que le tienes que pegar un poquito más duro para que suenen este los 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 pues los pads no pues esas son algunas diferencias que pues debes de saber antes de comprar este estas percusiones las dos percusiones son excelentes excelentes percusiones para trabajar yo tengo las dos la versión negra y pues la roland spdcx pro ahorita estoy usando la roland spdcx pro porque es la nueva y realmente pues hay un poquito más posibilidades de darle más ajustes a los sonidos como tú los quieras pero las dos máquinas son muy muy buenas en que compre la versión pasada puedes agregarle secuencias a las dos máquinas secuencias como música para tocar este sobre de ellas como si fueran pistas y tú tocarás con la máquina pues qué más les puedo decir que las dos máquinas son muy excelentes para trabajar pues la diferencia es que la roland spdcx pro pues está un poquito más actualizada tiene un poquito más de cositas en cuestión de programación pero en realidad pues si quieres empezar con con algo bueno pues las dos son muy buenas y pues quieres algo barato pues la mera verdad no bajan de precio en las dos máquinas este están casi en el mismo precio 800 mil dólares por ahí en las dos máquinas entonces para los que preguntaban pues más o menos andan en esos precios usadas y está muy raro pues que las encuentres pero usualmente por más ya por más suerte que tengas te encuentras una por 500 400 dólares por ahí en las redes sociales en donde venden las máquinas pero es un poquito un poquito pues complicado porque son son un poquito caras todavía son muy este la gente pues las compra mucho entonces esas son mis mis cómo se dice mis opiniones ustedes tendrán sus propias opiniones y es lo que les dejo saber a mi experiencia sobre estas dos percusiones que son muy 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 chiles así es que suscríbanse a mi canal los que quieran ordenar mis samples pues voy a dejar mi whatsapp aquí en la descripción del vídeo aquí abajito y pues como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye